Bueno, operaciones con ángulo Cosas que os van a pedir Que paséis de forma compleja a incompleja Por ejemplo, 35 grados, 26 minutos ¿Cómo se pasa a minutos? Tenéis que saber que un grado son 60 minutos Entonces, multiplico 35 por 60 Que es 0, 0 6 por 5, 30 Me llevo 3 2.100 2.100 más 26 2.126 Minuto ¿Vale? Luego, también tenéis que acordar De la suma y la resta de ángulo Por ejemplo Por ejemplo Dicen que dos ángulos de un triángulo Miden 35 Grados 52 minutos Y 120 grados ¿Cuánto mide El otro ángulo? Pues tenéis que recordar Que la suma de los ángulos de un triángulo ¿Cuánto es? 160 Entonces yo sumo estos dos Y me da 52 minutos 5, 5, 155 grados Y tengo que restar 160 Grados Que es lo que tiene un triángulo entero Menos lo que suman los otros dos Y me da el otro ¿Qué pasa? Que esto no lo puedo restar Porque aquí no hay nada ¿Qué hago? Se necesita un grado Cojo un grado de aquí O sea Pongo 179 grados Y un grado Lo pongo en minutos Y ahora sí lo puedo restar 8 minutos 4, 2 24 grados 8 minutos Multiplicación y división Yo voy tranquilo Take it easy Bueno, take it easy Pero no take it easy Un poquito más rápido Vamos ¿Ya? Venga División Multiplicación ¿Cómo era la multiplicación? 21 grados 43 minutos 27 segundos Por 4 Pues se multiplicaba cada número 4 por 7 es 28 Me llevo 2 4 por 2 es 8 10 4 por 3 es 12 Me llevo 1 4 por 4 es 16 Y una es 17 Y 4 por 1 es 4 4 por 2 84 grados 172 minutos 108 segundos Obviamente Obviamente eso no está en Unidades sesades decimales Entonces ¿Cómo paso yo los 108 segundos A minutos y segundos? Lo divido en 360 Y me da 1 minuto Y me sobran 48 segundos ¿Vale? Entonces aquí pongo un 48 Y aquí sumo 1 173 minutos que agrupa A Y 173 minutos tampoco están sesades Y más Los agrupo ¿Cómo? Dividiendo entre 60 Con 60 minutos Esto sería 2 2 grados Y me sobran 53 minutos Entonces lo que me sobra lo pongo aquí 48 segundos se queda igual 53 minutos Y sumo 2 grados 86 grados Lo que se hace es ir agrupando ¿Os suena o no? ¿Lo acordaréis mañana? Esa es la actitud Dividir ¿Cómo se divide? Por ejemplo 175 grados 25 minutos 45 segundos Entre 3 Pues voy empezando Por los grados Divido 175 Entre 3 5 por 3 27 2 25 8 por 3 24 Hasta 25 Me sobra 1 Entonces la división Va a ser 28 grados Pero me sumo un grado Que como no lo puedo dividir Entre 3 Esto ya fue una parte Ahí está Esto ya forma parte del resultado Ahora estos grados Los multiplico por 60 60 más 25 60 más 25 65 O 65 Entre 3 Divido 2 por 3 6 Hasta 8 2 25 24 25 1 Esto formaría parte del resultado 28 minutos Y también se hace Y también se hace lo mismo Este minuto Lo paso a segundo Multiplicando por 60 Y 60 Más 45 Es 105 Que lo vuelvo a dividir Entre 3 15 Y 0 Y no me sobra nada Y esto también forma parte del resultado Da exacto Si sobra algo aquí Lo tendrías que poner como resto Serían 58 grados 28 minutos 35 segundos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.